¿Qué de adónde vengo? La sabrosura rica y sandunguera que Puerto Rico puede dar, lola y lola y lola y lola y lola, yo la reparto por donde quieras, en valles, montes y las praderas con mi cantar. Rico y sin igual, al que me escucha lo pongo a gozar, al que me escucha lo pongo a gozar. El paraíso de la dulzura, vengo oído que sos y que sabrosura, de adónde vengo es el paraíso de dulzura. Alala es mi socio, vivo a huancos y es sabroso tú es, y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Borinque es la tierra de Lede, en la que el gran cauceal, por eso llamo la perla de los mares, y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Ay, del paraíso de la dulzura, Puerto Rico es sabrosura. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Oye, de borinque en pengo oído, por eso tengo salsa, sabor y control. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Y ven y baila la rica plena, el rico bombón de lena. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Mamita baila con sabrosura, mami mueve la cintura. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Lola, lola y yo voy cantando así, y barito te lo juro. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Lola, lola y yo voy. En mi barita encuentro yo los areles que le faltan a la luna. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Oye, esa sí tiene la masa buena, mami que la masa dura. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Por eso a mi mami la quiero tanto, y barito no se apura. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Más sabrosura con pan es lo que tú tienes, más sabrosura con pan. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Esa tierra me tiene loco, esa tierra es mi locura. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Muerzo rico yo te adoro, tierra santa, tierra pura. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Y adónde vengo es el paraíso de dulzura. Más sabrosura con pan es lo que tú tienes.